Muy bienvenidos, bienvenidos a Noticias al Día. En estos días se van a cumplir 20 años de la institución que ha venido a cubrir una función muy importante en Chihuahua, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y tuvimos la oportunidad de platicar con su presidente, José Luis Armendariz, y sacamos conclusiones de que lo que estamos haciendo en este digital y en la multimedia sociedad de gobierno puede considerarse el corolario, más no el cumplimiento total, de la misión que hemos desarrollado en los medios de comunicación para la coadyuvancia necesaria de los medios de comunicación en la Procuración de la Justicia Social. Estuvimos en Canal 28 con Sergio Valles y estaremos también el día de hoy para que nos sintonicen en la televisión abierta y aquí en su periódico, en Noticias al Día. Los antecedentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua indudablemente tiene su origen en gran parte en lo que hemos hecho los comunicadores antes de la fundación, hace 20 años de la Comisión de los Derechos Humanos. Recordamos temas tan sentidos como aquel de los enfermos mentales que alguna vez el Ayuntamiento de Chihuahua quiso cubrir una protección a la sociedad tirándonos en el desierto de San Diego de Alcalá. Ahí empieza, y el propio José Luis Armendariz, ubicó como antecedente de lo que antes de que surgiera la Comisión hicimos en los medios de comunicación. Cuando Sergio Valles, corresponsal de ECO y de Televisa, Marco Antonio, Marco Aurelio y todos los que trabajamos para esta multimedia, hicimos en su tiempo para encontrar a los responsables de un nicho deletnable que desgraciadamente figura en la historia de injusticias tan graves como aquella hace más de 20 años en la que inimputables enfermos mentales fueron abandonados a su suerte en el desierto de San Diego de Alcalá. Hubo otros temas como el de Lucas Juárez, se acordarán de aquel tema en el que culparon a un joven de un asesinato y que se auto culpó, quedando hasta la fecha la duda de si fue o no el culpable de un hecho que lo mantuvo en prisión durante muchos años. Lo que queremos dejar muy firme esta ocasión, esta visita que ustedes nos hacen a Noticias al Día es de que apenas estamos, no es el corolario de un esfuerzo, es la lucha constante por el cumplimiento de los derechos humanos, donde los medios de comunicación estamos cumpliendo una función muy importante cuando Chihuahua y el país se encuentran sujetos a una situación de violencia, de injusticia y del atentado en contra de mucha de la sociedad que no tiene la culpa de los errores cometidos por los gobiernos que nos han regido desde el punto de vista nacional y estatal y municipal de cosas que no deben de permitirse a principios del siglo XXI y como una sociedad que se aprecia de estar dentro de la democracia. Por ello es tan importante que ustedes como participantes o coparticipantes del esfuerzo periodístico nos hacen al visitar este medio y estar al pendiente de todo aquello que nos lleve al cumplimiento cabal de lo que esta nación demanda y lo que esta sociedad demanda en bien de su propia integridad, de lo que es la sociedad de Chihuahua. Nosotros queremos felicitar a la Comisión al cumplir 20 años, el 4 de diciembre se cumplen 20 años de haber nacido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los antecedentes que tiene la propia Comisión en lo que en un principio fuimos los medios de comunicación los precursores de algo que hoy estamos cada día más comprometidos a hacer que se cumpla y que desterremos la práctica de corrupciones y de errores cometidos por el gobierno en el afán aquel de que el fin justifica los medios, cosa que no podemos aceptar a estas alturas cuando vemos que el Ejército, que la Policía Federal y que la propia autoridad estatal en la Procuración de Justicia a través de la Fiscalía recientemente inaugurada en el actual régimen estatal pueda garantizar para los ciudadanos una defensa auténtica de los derechos sin justificar con hechos delictivos el combate contra otras delincuencias u otras formas de cometer errores en contra de la sociedad. Estamos de acuerdo en el esfuerzo que hace el gobierno de la República. Podemos estar de acuerdo en el esfuerzo que hace el Estado, que hace el municipio para garantizar la seguridad de los chihuahuenses, en lo que no podremos ni estaremos nunca de acuerdo en que se cubra el cumplimiento de la ley con la comisión de otros delitos que están contemplados como delito en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, cada día en este diario digital y en lo que hacemos a través de la radio y la televisión, cada día estamos más comprometidos y queremos que ese compromiso compartido con ustedes, que son nuestros lectores, nuestros auditores en el aspecto de la captación de las señales de los medios de comunicación. Estamos comprometidos a que cada día tengamos mejores formas de buscar la procuración de la justicia y llegar al anhelo de los ciudadanos mexicanos de tener una democracia auténtica y un cumplimiento a los derechos que tienen las familias chihuahuenses. Agradecemos mucho su presencia. Queremos decirle que en estos días estaremos haciendo muchas cosas importantes, entre otras que Noticias al Día estará con José Luis Armendariz, estará con la Comisión de los Derechos Humanos y estaremos en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que podamos hacer el periodismo trascendente en el que estamos comprometidos los chihuahuenses. Gracias por su visita. Nos invitamos a seguir haciendo juntos esta patria que tanto anhelamos, esta tranquilidad social en la que debemos de tener como respuesta la intervención del Estado para que nosotros como sociedad y con el esfuerzo de los gobiernos tanto federal como estatal y municipal logremos pues el objetivo de lo que hoy es nuestro compromiso de Noticias al Día, seguir haciendo un periodismo limpio, trascendente, un periodismo edificante como el que estamos haciendo para ustedes. Les agradezco mucho su visita. Los invitamos a estar todos los días, a cada instante, a la hora que ustedes quieran, visitándonos para poder lograr el objetivo. Tengan muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche a la hora que nos visiten y los invitamos a estar con nosotros el día de mañana.